¡Aplausos! Mujer española, guapísima, con un arte que no se puede aguantar, campeona de venta de discos, campeona del renting en televisión, es una maravilla, muy amiga mía, la quiero mucho y es un pedazo artista, señores y señores, María del Monte. Mujer española, guapísima, con un arte que no se puede aguantar, campeona del renting en televisión, es una maravilla, muy amiga mía, la quiero mucho y es un pedazo artista, señores y señores, María del Monte. Mujer española, guapísima, con un arte que no se puede aguantar, campeona del renting en televisión, es una maravilla, muy amiga mía, la quiero mucho y es un pedazo artista, señores y señores, María del Monte. Torbellino de alegría, sentimiento y simpatía en la voz de una mujer. Ramito de alegría, sentimiento y simpatía en la voz de un arte que no se puede aguantar, campeona del renting en televisión, es una maravilla, muy amiga mía, la quiero mucho y es un pedazo artista, señores y señores, María del Monte. Cada copla es una historia de amores y celos, locura y pasión, luminaría de la gloria de un pueblo que canta con el corazón. Donde no llegan los cante y un aire de tonadilla, la canción llega triunfante, con volantes y mantillas. Canción, canción, canción española, quien ha dicho no interesa, si se sube a la cabeza como el vino de Jerez. Canción, canción, canción española, torbellino de alegría, sentimiento y simpatía en la voz de una mujer. Ramito de alegría, sentimiento y simpatía en la voz de una mujer. Muchísimas gracias, Granada. Siempre es un placer estar por aquí. Muchas gracias. Qué buena eres. Eso dice mi madre, que soy muy buena. No, yo te digo qué buena eres. Y guapa. Gracias. Pedazo artista como a la Catedral de Burgos. Un saludo cariñoso para Burgos también. Y nos gusta mucho la morcilla. ¡Hombre! Me parece que tiene peligros. Bueno. Esa que se aparca siempre aquí. Sí, es que tiene mal aparcamiento. Sí, sí. Oye. O yo. María, vamos a cantar una canción. No canchoneta, una canción. La canchoneta en italiano, una canción mía. Sí, anda. Venga. Anda, Moe. ¿Qué trabajo te cuesta? Y salimos de eso, ahora que estamos arregladitos los dos. ¿Qué sabrá tú? Que sabe nadie, además. Que sabe nadie. Y falta que le hagas a nadie, sabe más nada. De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y de mis sueños. Y falta que le hagas a nadie, de mi manera de ser, de mi manera de ser, de mi manera de ser, de mi manera de ser. Que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, y lo que me gustó, me gustó, de este mundo. Que sabe nadie, y lo que prefiero, prefiero, en el amor. Que sabe nadie, por lo que me gustó, me gustó, de mi manera de ser, de mi manera de ser. Y mis íntimos deseos que sabe nadie, que sabe nadie. Y aquel hecho que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que le importa a nadie. Que porque doy siempre el alma cuando me pongo a cantar, que porque mis carcajadas sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. Y lo que me gusta, no me gusta de este mundo, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. Y lo que me gusta, no me gusta nadie. Y lo que me gusta, no me gusta nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie.